y ese es el tritón como dice él enserio un día entró a una alberca y se convirtió en sirena bueno un tritón se antoja el agua que mal que no me gusta el mar yo vivo en el mar pero es muy cansado tener que aletear bueno en fin cual así es el que está regresando a ver yuki no te muevas qué pasa qué estás grabando el vídeo